Producido por la Universidad de Última Ah, yo dejé una escala en un toque. Sí. La escala. En la escala hay una caja con la mina. La caída se me hace. No. Ahí arriba. Va, cae también un poco, vea. De AR. Va, cae AR. No, no se pierda. No, no se pierda. ¿Qué? 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 ¡Milín, acá están las caras! ¡Ah, Dios da! No, eso fue el que me he hecho No importa Chao, papá Dios la bendiga Me dijo un poco donde vamos Si No se le va a llevar Voy a estallar un barril Bueno no voy a estallar un barril voy a advertir a la gente que estamos aquí Acá hay uno Voy por Camilín Estoy en el carro suicida Gente, gente Gente, gente, gente aquí Están en el granero, yo creo Debo decir adentro Sí, están en el granero Fuera Muerto La ganea y luego hay otra cosa ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién me lo robó? Dígame, ¿dónde están? A ver si no dice, no habla Vean ¿Algo bono? ¿Todavía hay gente ahí vacía o qué? Oye ¿Dónde están? Yo no veo ninguna Es que se hizo luz del que yo maté Es que se hizo luz del que yo maté No creo que se hizo luz del que yo maté Ay, tenemos que le pego un tiro ¿Por qué? No puedo estar luz del que yo me he pegado Se me agugó el pinche Se me agugó la pinchecaja y me ha pegado No quiero que te la déjame No es que es mi milla No es que hicieron Sí, yo me he pegado De donde me he buscado? Es que es que es 25 metros Nooo ¡Suscríbete! 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 Dane un batico que le echa tú de eso. Juan, mujer, ayuda. 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 porro entré porro Héctor recio derecho que wea no me traje una mina vale no me traje 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 yo voy a probar aquí a ver donde estas o no donde estas ya se debe estar metido por ahí se debe estar metido debajo de una cama por ahí en una casa tengo miedo tengo miedo y 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